En este recorrido, en el programa Tardeceres con el Cementerio San Pedro, en el día de hoy, la dinámica o la temática que se va a tratar tiene que ver entonces con los imaginarios de lo mágico y la trascendencia alrededor de la muerte. Vamos a aprovechar que estamos entonces en este primer mausoleo, que es el de la familia Ochoa Gómez. Voy a tratar de hacer entonces el asunto un poquito más, lo más didáctico y en el que ustedes te preocupan, interactuar un poco para que no sea un cariño, ni una que se pueda escuchar durante este recorrido. Pregunto, ¿alguno de ustedes de pronto encuentra en la estructura física o arquitectónica de este mausoleo alguna simulización que le venga a la mente? Los romanos, ¿cierto? Los griegos y los romanos, básicamente como por estas columnas. En el Cementerio San Pedro, que es un espacio donde no solamente es un depósito de cuerpos, o de cadáveres, es también entonces un museo de sitio, se empieza a cobrar vida por la cantidad de historias que podemos contar a partir de los elementos que hay acá, desde los personajes que están aquí enterrados, desde las obras de arte, desde los diferentes episodios de nuestra historia local, pasada y reciente. Este mausoleo evoca de pronto entonces un panteón griego, un panteón romano, y si vamos a hablar entonces de esos imaginarios, de la muerte, desde las épocas de los griegos, no sé si ustedes de pronto conocen un poco la historia del balsero Caronte, que era quien entonces se le llevaba a todos los cuerpos de las personas hacia el inframundo, en ese viaje hacia el inframundo, del cual había que depositarse en un panteón. Entonces las personas acostumbradas a que en los cepillos, en los funerales, en los griegos les ponían unas monedas, podían ser una de abajo de la lengua, algunos se las ponían encima de los ojos, y era un acto muy simbólico donde se decía, bueno, usted va a trascender, va a llegar al inframundo, y usted va a tener que pagar ese viaje, ese recorrido. Para los griegos hay una figura esencial para el mundo de los muertos, que es el inframundo. El inframundo ha sido entonces también considerado en el mundo de los católicos, o del cristianismo, ha sido equiparado como al infierno, y hay que hacer una salvedad bien importante. El infierno es para los cristianos un lugar entonces de castigo. Para los griegos el inframundo no es un lugar de castigo. Todo el mundo cuando moría en Antigua Grecia, la creencia, la imaginación era que todo el mundo iba al inframundo. El bueno, el malo, el regular, el buen esposo, el mal esposo, todo se llamaba el inframundo. Si había un lugar de castigo reservado para los titanes que habían perdido la guerra contra los dioses, que era entonces el Tartar, pero las demás personas todas al momento de la muerte iban a llegar entonces a hacer ese viaje a través de la balsa del río Queronte, se le pagaba el balsero para que este entonces lo llevara a morar por el resto de la eternidad en ese lugar. El inframundo, volvemos, quiero hacer esta salvedad que no es, no se puede comparar con el infierno puesto que el inframundo no es un lugar o un ciclo de castigo. ¿Sí? Vájamos por atrás.